Otra de las federaciones que también está realizando sus escuelas de verano es la de tiro con arco. Han aprovechado para ir a zonas rurales y esperan en un futuro estar presentes en zonas indígenas. La idea de esto es llevar el deporte, las escuelas de verano es para eso, para que la gente se entere de que hay deportes diferentes en el país que pueden ellos empezar a pensar y a soñar como deportistas. La masificación que es importante, ¿verdad? Claro, masificación y regionalización, porque van de la mano, es llegar y enseñarles el deporte, darles un pequeño inducción y a la vez emocionar a la gente para que puedan también ellos dar clases. Por otro lado, en el mes de febrero se terminará el campeonato indoor, ya que por los fuertes vientos durante los meses de diciembre, enero y febrero se realiza el torneo de gimnasios. Posteriormente iniciará el campeonato nacional outdoor, que como siempre reunirá a los mejores arcos del país en cada categoría. En marzo arrancamos el periodo de outdoor todo el año, incluyendo Juegos Deportivos Nacionales, que vamos a estar, si Dios lo permite. Entonces, la idea de outdoor es lo que se compite a nivel mundial fuertemente, y entonces lo que queremos es tener los espacios suficientes para que la gente pueda competir, porque es algo muy importante para cualquier deporte, la competencia. Pese a que ya se llevan varios años como deporte de exhibición en Juegos Deportivos Nacionales, no se consiguió que para este 2020 esta disciplina sea un deporte oficial de las justas nacionales, por lo que este año harán exhibición con la diferencia de que ahora será al aire libre. Sí, lamentablemente este año seguimos siendo de exhibición. Hemos estado muy cerca del ICODER. El ICODER nos ha ayudado un montón, nos ha dado mucha esperanza. Hemos hecho todos los procesos que ellos nos han solicitado, y lo que nosotros hemos creído que son buenos para el deporte. Sin embargo, me parece que es un tema presupuestario más que otra cosa, y más que hemos tenido el año pasado un año complicado para todos los ticos, ¿verdad? Entonces, como el plan fiscal y otras cosas, el IVA, hay muchas cosas que impactaron directamente. Entonces, uno logra entender un poco el proceso, aunque hemos estado muchos años ya tratando de estar en Juegos Nacionales. Tiro con arco es un deporte olímpico, desde toda la vida, prácticamente. La última fecha del campeonato indoor de tiro con arco se realizará el 15 y 16 de febrero.